Hoy que te venga este vuelo de cariño, con toda la libertad, ¡oh mira! ¡Nos vamos para la banca! Chile de tierra del sol y de terro verano y día de fiesta con la decino-sexta feria regional de la fruta. Chile de tierra del sol y de terro verano y día de fiesta con la decino-sexta feria regional de la fruta. Chile de tierra del sol y de terro verano y día de fiesta con la decino-sexta feria regional de la fruta. Ya no quiero tu salida, porque tú me has presionado, ahora tengo un favor, no estoy en el equipo.